Techo de palma Cubierto de nea, paredes de barro llenas de bondad Así era la iglesia que el Zulia venera Hoy es la basílica de la chiquinquira De la mamá, mis paredes para el Zulia Caminos de tierra llenos de polvareda Casas artesanales de gran humildad Era el saladillo en aquella era Un barrio sencillo, poetas y algo más Perduró el entusiasmo de su gaita pueblera Alegra y pascuera de gran hermandad Y la voz del alma, devoción sincera A San Juan de Dios y a la chiquinquira Pecho de palma Juan de Dios atacho Cubierto de nea, paredes de barro llenas de bondad Así era la iglesia que el Zulia venera Hoy es la basílica de la chiquinquira El progreso latente con su mágica luz Llegó a San Juan de Dios con su modernidad El vicario de Cristo fue la augusta exercitud Consagró la basílica de la chiquinquira Y en su advocación surgió un sentimiento Que el Zuliano amado lleva en su corazón El orgullo infinito de ser chiquinquireño Y hueido latrado de San Juan de Dios Pecho de palma, cubierto de nea Paredes de barro llenas de bondad Así era la iglesia que el Zulia venera Hoy es la basílica de la chiquinquira Hoy la feligresía con llanto en los ojos Testigo evidente de la restauración Honra al monumento postrado de enojos De la Santa Virgen, la Madre de Dios Y la imagen sencilla como ofrenda de amor Canta, ríe y llora en su templo sagrado Y el sol diamantino, eterno resplandor Besa la basílica como fiel enamorado Techo de palma, cubierto de nea Paredes de barro llenas de bondad Así era la iglesia que el pueblo venera Hoy es la basílica de la chiquinquira Amén 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 Gracias por ver el video.